Ahora está declarando ante la justicia, ante la ley del hombre. Tenemos un resumen de todos los hechos. ¿Por qué lo van a tomar, Carlos? ¿Lo están tomando? ¿Están tomando la aeronave en este momento? Sí, van a subir, van a entrar por la escalinata. Están ingresando en este momento por la escalinata de la parte posterior al avión. Estamos viendo el asalto para tomar la aeronave que de Aeroméxico se encontraba secuestrada. Antes de que mi hijo se vaya a México, era bofracho, drogadicto, era delincuente. Estuve en una cárcel, es un mil drogadicto, pero hace algunos años me liberó mi Cristo. En ningún momento se dirige a nosotros de una forma grosera, pero pues su actitud realmente era... De alerta. Pues de alerta, porque una persona normal no se comporta así. Él tenía, traía a bordo una bomba, que necesitaba hablar con el capitán para hacerle sus peticiones, que tenía que hablar con el presidente de la república. Que era un ataparto simulado, sin carga, explosiva, que tenía el equipaje dicho delincuente. Hay una promesa, ¿no?, en el hermanache hebreo para todos los cristianos. Entonces, yo pienso que eso sería, no he hablado con él. Y el mundo se ha hecho eco de esta noticia. Y las autoridades mexicanas responsabilizaron a un boliviano, supuesto pastor evangélico. Un avión que venía de Cancún a la Ciudad de México, fue secuestrado por el predicador boliviano, personal Flores Pereira. Un pastor boliviano causó pánico en México cuando secuestró el avión en que viajaban. Un pastor evangélico boliviano que dijo haber tenido una revelación divina, secuestró un avión con más de 100 personas a favor. Y las autoridades mexicanas responsabilizaron a un boliviano, supuesto pastor evangélico, del secuestro de un avión. Ex pastor religioso boliviano que secuestró un avión en México en pleno vuelo y con 104 personas. Un pastor boliviano que aseguraba tener un mensaje divino, secuestró un avión con 104 personas a bordo. José Marc Flores Pereira, el boliviano que secuestró el avión de pasajeros procedente de Cancún, fue trasladado a instalaciones de la PGR para rendir su declaración. Las autoridades mexicanas responsabilizaron a un boliviano, supuesto pastor evangélico. En una entrevista en México, la esposa de José Marc dice que su marido no es ningún delincuente que quería dar un mensaje. Pero su esposa dice lo contrario y asegura que José Marc tiene registro ante gobernación como ministro de culto. No, platicamos con Elisa Melgar y dijo que su esposa solo quería llamar la atención para dar un mensaje divino. Lo que hizo ayer, obviamente, fue un medio por el cual él quería hablar con el presidente y por lo cual yo como mexicana y como madre de tres hijos y como su esposa, le pido al pueblo mexicano que tenga un poquito de paciencia. Creo que sí, él tiene un hombre de folio, cada año, entonces, ha sacado sus trámites migratorios. Un amigo de José Marc en Santa Cruz, una persona que lo conoció...